Un poquito cansador porque arrancamos recién el año, pero bien, ya vamos por la séptima edición y la verdad bien, apoyó mucho a la gente, mucha concurrencia durante todos los días y los equipos también, muy buenos partidos, muy buen espectáculo dieron. Este torneo, 20 equipos, no pudimos llegar a los 28 el año pasado, pero fue una excepción el año pasado. Veníamos de pandemia y la verdad que fue algo, ojalá se volviera a repetir, pero nos quedó muy alto la vara de que se llenara tanto el gimnasio en las finales. Bueno, ahora tenemos que esperar, una de esas se llena, viste, pero medio difícil, veníamos de pandemia y la gente tenía ganas de concurrir y todo. Ahora venía en marzo, fecha confirmada, creo que el 18 de marzo arrancaríamos un regional femenino que va a ser la primera edición de la Copa Challenger, es la primera vez que hacemos del femenino con las chicas, nos están pidiendo las chicas mucho, así que bueno, vamos a hacer un torneo regional femenino similar a este, pero de mujeres, libres. Y después tenemos el plato fuerte en junio, que es la Copa de Oro, y esperamos más de 36 equipos. Va a ser muy cansador, porque vienen de todo el sur, desde Ushuaia, han confirmado Mar de Plata también, en Viedma también, y el sur, todo el sur siempre viene, viste, de acá la región seguro que concurren de Madryn, Rawson, Gaiman, Trele, por supuesto, también, Skelly y Trevelin ya han confirmado también, y el sur, sí, siempre, viste. Vamos a hacer su sede en Gaiman también, un trabajo de trabajamiento en conjunto con Argentinos del Sur, con PECA, y sí, porque no nos da la capacidad, no tenemos gimnasios, digamos, para disponer de 36 equipos, y por las medidas reglamentarias que nos exige la CAF, entonces tenemos que tener dos gimnasios, una alternativa más. Y si hoy, por ejemplo, estuviera en condiciones que no ha sido la 720, también la usaríamos, pero bueno, lo están remodelando y todo por suerte, así que, bueno, esperemos que el torneo local esté.